Que ando el duro, que yo no me guillo en las intros. El demonio de la tinta, Glo-Forty, Tony Seven, no es tira en segunda y ustedes ya van como por quinta. La movie te queda cabrona hasta que te pillemos en la calle y te partamos toda la silla, en la caída. Y ahora todo el mundo está llamando, buscando ponirse. Nadie me toca, porque saben que van a morir. Se va a barrolear la gente, ellos dijeron y metieron la mitad del género. En el intro de los vaqueros, jamás que miedo. La envidia los guías, busca uno de todas esas intros. Que no hay gama, man, con letras mías. Luyan, sube la corriente del enchufle. Capón y el acueducto que le suple. Vaquerito mejor que te aquietes, tú no suenas como mi fulete. Se va a barrolear la gente, tiene la mitad del género. Vaquerito mejor que te aquietes, tú no suenas como mi fulete. Oye M, soy yo, el lobo menor. No me ronques de calor, cabrón, si yo soy el sol. Alcáñez, el que tiene el fuego pa' tu combo. Le presento el ful y rápidamente se pone en modo. Y no me hable a la calle, que yo no soy calle, pero que parracho. Y pa' no calentar, me llamo al panapacho. Que te metas fal de plomo en el cocote. Con silenciador, pa' que el caso no sea alborrote. Callado, que nadie se entere. No vaya cerca, parezca un chota y copere. Es un raro de mi, tirándome la mala. No ronques pistoleros cuando usted no tiene valor en su revuelve. Vaquerito mejor que te aquietes, tú no suenas como mi fulete. Se va a barrolear la gente, tirándome la mala. No ronques pistoleros cuando usted no tiene valor en su revuelve. Vaquerito mejor que te aquietes, tú no suenas como mi fulete. Al que no sepa cuál es tu casa, que baje pa' J, pa' que vea, tranquilo, al cajero, chico.